Bien, estábamos viendo, habíamos empezado recién, a ver algoritmos en grafos. Decíamos que un grafo era una abstracción de la forma, déjenme quitar un poco el sonido de cuando está aquí entra, ahí sí. Bien, hay una abstracción donde tenemos un nodo, también se llama vértice, tenemos relaciones que hay entre esos nodos, por ejemplo, algo así. Bien, los vértices en este es un conjunto que sería A, B, C, D, yo podría poner letras, podría poner números, no cambia nada porque lo que quiere decir es que los vértices son simplemente un rótulo para identificarnos diferente. Y los enlaces, el conjunto E, son los pares A, B, C, D, A, D, y me parece que B, D, ¿no? En este ejemplo. Y habíamos visto que esta abstracción, en la clase anterior que hicimos, había un comentario de cuál es el tremendo atractivo que tienen los grafos como abstracción para modelar una enorme cantidad de relaciones. son extremadamente simples, pero su poder de molamita es extremadamente fuerte, muy, muy, muy potente. Pero vamos un poco a este curso, entonces, ¿cómo podemos representar un grafo en un computador? ¿Cómo podemos representar un grafo? La primera es lo que se llama, de primera forma, lista de adyacencia. Es decir, se entiende que dos vértices son adyacentes si tienen un enlace que los une. Entonces, por ejemplo, en este grafo, podemos tener una lista. No, 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 no. No, no. No, no, no. una casilla para cada nodo entonces el A se comunica con el nodo B y el A también se comunica con el nodo D el nodo B por su parte se comunica con el nodo A con el nodo D y con el nodo C ¿alguna pregunta o observación de este de representación? por favor, interrumpanme en cualquier momento el nodo C solo es adyacente con el nodo D y el D por su parte es con el A y el B ¿sí? ¿se entiende? ¿alguna observación? ¿en qué se diferencia una tabla hash? ¿en qué se diferencia? o sea, el dibujo es parecido esto es un arreglo bidimensional es parecido a una tabla hash con resolución de colecciones por encadenamiento como la del ejercicio grupal del viernes era una tabla hash con encadenamiento, ¿se acuerdan? la diferencia vaya, perdí esto la diferencia está en que no hay una función de hash no hay una ¿cómo se llama? no hay una clave aquí aquí lo que tenemos son un conjunto de vértices y un conjunto de enlaces los enlaces están representados por por esta lista de adyacencia así aquí eso en el fondo el número de enlaces que hay ahí está representado por el número de nodos ahí tenemos que el nodo A tiene dos enlaces ¿cierto? si lo vemos al grafo tiene dos uno, dos uno y dos ¿cierto? entonces eso también se llama el grado nodal bueno, eso es un poco más avanzado contando yo el largo de esta fila puedo tener el grado de cada nodo entendiendo el grado al número de vecinos que tiene cada nodo enlaces que salen y llegan se parece una tabla hash con resolución por encadenamiento pero más bien es un arreglo bidimensional nosotros sabemos por ejemplo ¿qué cosas sabemos desde el punto de vista de estructura de datos? sabemos que podemos saber el número de nodos que tiene el grafo ¿cierto? por lo tanto esto de aquí esta parte puede ser un arreglo ¿cierto? porque un tamaño fijo y sin embargo esto se hace por encadenamiento en la lista porque hay un largo variable de enlace que puede tener cada nodo si una 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 red tiene n n nodos entonces el número máximo posible es n cuadrado de enlaces menos la diagonal y por la mitad ¿cierto? si pensamos esto como una matriz que es la siguiente representación o sea n factor de n menos por medio parece no 2 ¿si? ¿se entiende lo que acabo de decir? no no es muy importante en todo caso no es un dato al margen sin embargo de aquí podemos decir la otra representación la otra representación es lo que se llama matriz de adyacencia muy simple nuevamente tengo los nomos A B C D como tanto como las filas como las columnas de una matriz A B C D la primera observación es que no tengo enlaces de un nodo consigo mismo en esta representación por lo tanto los nubitos son ceros en la diagonal la diagonal es cero vamos a ver el grafo de nuevo si tenemos que el nodo A el nodo A tiene un enlace con el nodo B y con el nodo D por lo tanto ahí ponemos un 1 un 1 y un 1 y un 0 donde no hay enlace en el nodo B el nodo B es el que está conectado con todos y tiene con el A con el D y con el C entonces en ese caso el nodo B tiene con el A no tiene consigo mismo pero tiene con el C y con el D el nodo C vamos a observar el nodo C tiene solo conexión con el B tiene un 1 aquí un 0 un 0 y nos queda por último el nodo D que tiene conexión con el A y el B ¿sí? entonces un 1 aquí un 1 aquí y no tiene con el C primera observación de esto es que vemos que la matriz de adyacencia para este grafo es primero la diagonal es 0 entonces esto quiere decir que no hay enlaces de un nodo consigo mismo no en este modelo hay grafos que sí lo permiten y los grafos que sí lo permiten eso se se dibuja de una forma así si tengo hay ciertos modelos que son necesarios se dibuja así se dibuja como un círculo que retorna sobre sí mismo un enlace un enlace y normalmente son grafos dirigidos normalmente eso quiere decir otra cosa otra otra observación de la de la matriz en que ustedes se fijan es simétrica lo ven no sé que ni pulso ni no es tan preciso verlo todo cuadradito pero si ustedes se fijan ve a este este no este esta entrada de la matriz este 1 está aquí en su versión transpuesta el 0 está aquí aquí es decir toda esta fila aparece exactamente igual como columna si repetimos el ejercicio este está aquí el de a diagonal es a diagonal el 1 está aquí el 1 está aquí entonces toda esta fila aparece como esta como esta columna aquí y así sucesivamente perdón y y qué quiero decir con esto aquí la matriz es simétrica y esto es una esto significa si la matriz es simétrica no la implicancia no en ese sentido si los enlaces no tienen sentido o los enlaces son bidireccionales es decir no hay un sentido designado para un enlace es idéntico ir del nodo A al B que del B al A o sea permitido hacer en ambos sentidos cuyo caso no se no se dibuja en flechas sino que se dibuja el caso continuo entonces que es el caso que hemos presentado aquí por ser más simple entonces si los enlaces son bidireccionales entonces esa es la implicancia la matriz de adyacencia es simétrica la implicancia en el sentido opuesto no necesariamente es correcta es decir yo iba a decir la matriz simétrica por lo tanto es un 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 grafo con enlaces bidireccionales eso no es siempre cierto puede ser que eventualmente la matriz sea simétrica y no necesariamente sea un grafo con enlaces bidireccionales la implicancia correcta es si los enlaces son bidireccionales entonces necesariamente la matriz es simétrica por otro lado si la matriz no es simétrica no es un grafo con enlaces bidireccionales esto se dice más fácil de otra manera digamos lo voy a destacar esto que es como borrarlo en realidad no esto no ha sido no ha sido interesante no ha sido no ha sido no ha sido no ha sido no tengo más concluido ahí sí eh esto se llama de otra manera eh enlaces bidireccionales bidireccionales si un grafo con enlaces bidireccionales no dirigido se llaman grafo no dirigido por lo tanto el equivalente en este caso además podemos decir que aquí hay una relación binaria de existe enlace un uno y no existe un cero no es la única relación este en el ejemplo es un grafo no dirigido no pesado es decir luego lo vamos a ver en el ejemplo el grafo es además no pesado es decir el número asociado al enlace solo da cuenta de su existencia o inexistencia existencia uno o uno cero ¿por qué esto? porque yo podría tener un grafo en el cual tengo asociado a la interacción entre dos entidades entre dos vértices alguna medida de costo y eso se le llama un peso que en los modelos que nosotros estudiamos en este curso son pesos positivos que están en los reales positivos bien entonces podemos tener así como podemos tener grafos no dirigidos no pesados podemos tener vamos a partir por la primera subdivisión sería un grafo dirigido ¿sí? ¿qué ejemplo a ustedes les da un grafo dirigido? un grafo dirigido voy a poner el ejemplo que tengo aquí en el apunte vayan pensando en ejemplos reales de grafo dirigido me los cuentan ¿vale? mientras yo dibujo aquí así que tómense la palabra chicos ¿qué ejemplo? vamos y chicas también por favor saquen la voz chicas ¿algún ejemplo? ¿las cañerías de la ciudad? ¿las cañerías? sí las cañerías se comportan más como un árbol si tú te fijas porque es una es buena es una buena analogía pero en la cañería yo en general no tengo retorno ¿se fijan? o sea el agua va en un sentido y no regresa a esa distribución por lo tanto no hay ciclo es acíclico y eso es como un árbol es una distribución pero buen ejemplo muy buen ejemplo otro otra idea por ejemplo la vez anterior alguien señalaba las calles como para hacer navegación en el mapa etc pues las calles pueden tener algún sentido o pueden tener doble sentido ¿cierto? entonces eso es un para yo representar un mapa tendría que hacerlo con un grafo dirigido necesariamente puedo tener enlaces que dentro de un grafo dirigido como este que voy a modificar este que tengan en los dos sentidos una una flecha quiere decir quiere decir que ese enlace se puede recorrer tanto desde el 5 hacia el 3 como desde el 3 hacia el 5 tenemos en esta representación además que es permitido que un nodo tenga un enlace a sí mismo por lo tanto la diagonal de la matriz de alliacencia no debiera estar vacía con 0 en fin hay hay un montón de de modelos que pueden ser representados por un grafo dirigido bien veamos entonces la matriz de alliacencia estos son 6 nodos o sea perdón la lista de alliacencia perdón 5 6 entonces el nodo 1 tiene un enlace con el nodo 2 y con el nodo 4 el nodo 2 tiene solo con el nodo 5 el nodo 3 tiene con el nodo 5 y con el nodo 6 el nodo 4 tiene solo con el nodo 2 solo con el nodo 2 el nodo 5 tiene solo con el nodo 4 el nodo 6 ah perdón y me equivoqué con el nodo 3 también ahí me estaba volviendo un enlace direccional ya y en 6 solo consigo mismo si si nosotros llamamos la cardinalidad del conjunto E le llamamos E y la cardinalidad o el módulo del conjunto B es decir el número elemento le llamamos B entonces la memoria necesaria para almacenar la lista de adyacencia es en notación asintótica zeta de B más C ¿alguien tiene una pregunta? parece entonces esto es positivo es un punto bueno porque es lineal en la el número 2 y el número de enlace ya vimos que el número de enlace posible máximo es es cuadrático ¿cierto? por lo tanto el número máximo sin embargo aquí estamos almacenando solamente aquellos que existen sin embargo esto es una si bien esto es una ventaja desde el punto del almacenamiento tiene como desventaja el que tengo que recorrer cada lista para acceder a los nombres y que son de largo variable tiene acceso secuencial en cada lista no sé tiene un acceso secuencial oh estoy creyendo en inglés secuencial secuencial en los enlaces de caramba por otro lado esta mismo este mismo grafo si lo queremos este mismo grafo si lo queremos ahora representar como su matriz de inyacencia nos queda tenemos 6 nudos 1 2 3 4 5 6 1 2 3 tenemos esta matriz entonces el nodo 1 solo tiene enlaces con el 2 y el 4 y los demás las demás entradas son ceros el nodo 2 tiene con el 5 y sus entradas son ceros no tiene consigo mismo ni con el 3 tiene con el 5 y el 6 el 4 tiene solo con el 2 el 5 tiene con el 3 y el 4 y el 6 tiene solo consigo mismo si esta esta representación primero no es simétrica en general no es simétrica entonces si la matriz no es simétrica entonces es una matriz es un grafo dirigido eso eso es verdad permite enlaces consigo mismo y por otro lado para para almacenar almacenar el grafo utiliza memoria zeta de b cuadrado si a diferencia de esto que es b más c que podría ser perfectamente b cuadrado en el peor caso pero no necesariamente ahora ¿por qué es importante analizar en términos asintóticos el tamaño de memoria que utiliza cada representación ¿por qué creen que es es importante este análisis de decir ya en notación asintótica esto es una desventaja y esto esto es mejor no ¿por qué usamos notación asintótica en primer lugar? ¿por qué alguien quiere participar? yo no entendí muy bien la pregunta Berners ¿por qué utilizamos notación asintótica para hablar de la memoria del grafo? porque no siempre se va a tener la misma cantidad de enlaces no exactamente sí porque estoy de acuerdo contigo no siempre se va a tener la misma cantidad de enlaces eso es verdad pero utilizamos notación asintótica también porque potencialmente el tamaño de un grafo puede ser muy grande pero al referirnos como si usamos Vigo o todas esas notaciones tienen que ver con la cantidad de enlaces que tenga el mismo grafo o sea ahí están los mejores y los peores casos es un mejor caso mientras menos enlaces tengo porque va a tener menos números en la matriz o no sí son funciones del número de enlaces y el número no eso perdón son funciones y claramente una crece más lento que la otra entonces para eso utilizamos notaciones asintóticas y utilizamos notaciones asintóticas porque queremos ver cuando los números empiezan a crecer y por qué empiezan a crecer porque en general yo puedo estudiar grafos pequeños y los problemas en grafos pequeños son relativamente simples de resolver incluso por fuerza bruta no influye tanto el tamaño del grafo pero los problemas interesantes y actuales son con grafos con millones de nodos por ejemplo ustedes pueden hacer una red de contactos telefónica es decir una persona llama a otra ¿cierto? y tienen y toman todos los datos de Chile por ejemplo por o sea seis meses en una operadora telefónica que tenga cuatro millones de A1 ahí tienen millones de nodos y tienen cientos de miles tal vez millones también de enlaces que que se hacen durante un periodo de tiempo y es muy interesante ver cómo la topología de esa de ese grafo y los problemas que ocurren en ese grafo escalan digamos pueden crecer muy grandes si mis algoritmos no son eficientes para tratar eso es exactamente el problema que teníamos por ordenamiento si yo ordeno veinte números ¿por qué me voy a preocupar del algoritmo de ordenamiento? ¿por qué me voy a preocupar de la notación asintótica? no, no me preocupo pero cuando estoy ordenando cien millones si cometo una diferencia pequeña entre un algoritmo y otro de eficiencia lo voy a notar aquí también los grafos en la actualidad que se analizan son una herramienta muy potente para Big Data entonces de hecho si ustedes están interesados aquellos que son de telemática el próximo semestre se va a dictar un ramo de seminario de telemática que voy a dictar yo y y el primer o sea y y el tema como el seminario es un ramo que lo elige el profesor y y una cosa variable en el tiempo no tiene un programa fijo lo quiero hacer sobre redes complejas así que aprovecho de hacer la propaganda sobre redes complejas que son un modelo que se utiliza a partir de la primera década del 2000 para analizar grandes datos y ha sido muy ha creado una ciencia nueva y eso vamos a estudiar por ejemplo las redes que que empiezan a tener cosas en común por ejemplo estadísticamente las redes como internet las redes como las conexiones de las neuronas las redes como redes sociales empiezan a tener propiedades estadísticas comunes y eso eso es lo que vamos a estudiar en el seminario de telemática el próximo año y si les interesa inscríbanse es una herramienta súper potente para analizar bien entonces perfecto tenemos esto de hecho si yo volviendo un poco a esto a grafo dirigido un modelo por ejemplo de redes sociales es decir yo soy amigo con Juan y yo creo que soy amigo que es una relación unidireccional porque si le preguntamos a Juan tal vez Juan dice no yo no soy amigo o sea soy conocido pero no soy amigo entonces eso en redes sociales son grafos dirigidos entonces no es un grafo no dirigido la matriz no es simétrica las relaciones de amistad en un sentido muchas veces no se corresponden de vuelta en el sentido contrario eso es interesante porque hice un trabajo una vez con estudiantes tomando datos usando una base de datos que liberó el MIT sobre estudiantes y el MIT les preguntaba a sus estudiantes de quien era amigo en la clase para hacer esta matriz de adyacencia de un grafo de red social y en la encuesta el grafo no es simétrico y por duro que parezca en la vida real es así también entonces los modelos dirigidos en general son modelos más es una representación más flexible más general para representar ese tipo de situaciones podemos tener grafos pesados que le asociamos un costo a cada enlace por ejemplo si esto es una calle son esquinas por ejemplo y las calles tienen un único sentido yo podría por ejemplo asociarle un costo relativo a la cantidad de tráfico que haya en un instante de tiempo a cada enlace por lo tanto podría buscar un camino que sea de mínimo costo por lo tanto de menor tiempo es decir el tiempo asociado de recorrer esa calle que puede ser relativo a la distancia o relativo al tráfico o una composición de esas dos medidas si yo minimizo un camino de un nodo a un nodo B significa que estoy utilizando una ruta de menor tiempo eso lo vamos a ver lo primero que vamos a partir es como yo descubro un grafo y eso se llama vamos a ver cómo se llama First Search BFS que se utiliza para no sé si eso First Search como respira primero busca no sé a qué se refiere eso vamos a verlo entonces esto es utiliza un grafo que es esta dupla de dos conjuntos y además utiliza una fuente que S que es un vértice perdón si entonces el algoritmo BFS explora no sirve para descubrir la topología del grafo explora sistemáticamente el grafo y el grafo G para descubrir todos los nodos que se pueden alcanzar que se pueden alcanzar que el grafo está representado por una lista de Asensio entonces el color lo bueno es que con esta pizarra del tablet puedo poner colores porque cuando lo hacía en la la pizarra yo tenía más problemas el color de un vértice es que se almacena en un arreglo que es color y tiene índice el el nodo y el predecesor aquí el nodo que está anterior se almacena en otro reloj si no tiene predecesor entonces pide de mu es nudo si también la distancia entre S y U se almacena en otro reloj en de 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 veamos cómo es entonces el pseudocódigo estoy un poquito largo en el algoritmo entonces for each vertex vertex que pertenece a B de G menos S entonces lo primero todas las partes blancas las distancias son infinitas son infinitas son infinitas o un volumen muy grande en la práctica y pide y pide predecesor de todos no tienen predecesor el grazo no ha sido cubierto todos todos los nuevos tienen color blanco y todos tienen una distancia a la fuente infinita porque en un principio ninguno de eso es accesible desde la fuente entonces cambiamos el color de la fuente que es el primero que vamos a procesar a gris la distancia de la fuente a sí misma es cero el predecesor es nulo siempre esto va durante toda la ejecución del algoritmo va a quedar así en nulo general esto no debiera ser es un poco redundante si ya si ya lo hicimos aquí volver a hacerlo aquí no tiene mucho asunto pero bueno mejor que eso habrá que falte hay una fila q que parte vacía entonces aquí le vamos a poner con otro color es una fila entonces encolamos la fuente y luego entramos a un bucle mientras q sea distinto de vacío es decir mientras tengamos elementos en la fila entonces u va a ser el primer elemento que sacamos ya entonces para cada b que es adyacente a u mu eso quiere decir que esto es fácil de hacer si tenemos el grafo almacenado en una lista de adyacencia como es la suposición que hicimos entonces do if color me es igual a white entonces then call me gray y después restancia de b ya son restancia de u más uno y predecesor de b es el asignante y sencola b pero en la fila q si y después del if vamos a poner color mu igual black es decir cuando mu es lo adyacente de b cierto perdón cuando se terminan de recorrer todos los adyacentes todos los de que son de b a recién ahí este es el asignante blanco y ya bien entonces vamos a aprobarte pues alguna pregunta hasta ahora no vale pero si no continuamos vamos a hacer la siguiente tipología no dirigía y sin pesos no dirigía y sin pesos en realidad ya entonces este va a ser el nodo r s t u o mío b doble de x y si ustedes se fijan en la en la notación aquí cuando la distancia estamos sumando 1 estamos suponiendo en el fondo que el grafo no es pesado porque la distancia siempre es la misma es 1 es decir el enlace existe y su número asociado es 1 que la cuenta de su existencia es 1 nada más por lo tanto no hay valores asociados a los enlaces aquí para evitar el problema la fuente va a ser s no la van a poner a s u otro otro valor entonces inicialmente si ustedes se fijan cada nodo voy a voy a almacenar aquí además dentro de la de la melodía de cada nodo voy a dar aquí la distancia desde s a ese nodo entonces s es la fuente y ustedes se fijan lo primero que hacemos es a todos los nodos tienen un color blanco ya eso lo vamos a dejar luego la distancia es infinita y el predecesor es 1 por lo tanto si hacemos eso vamos a hacer esto para todos los nodos entonces queda aquí no todo eso es así infinito 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 y esto esto se hace para todos los nodos excepto para el nodo fuente que en este caso es s y también se denota s en nuestro ejército y y vamos a ponerle aquí tenemos gris no importa vamos a hacer el amarillo como amarillo entonces se le pone un color que es gris que aquí para nosotros va a ser amarillo y la distancia asimismo es 0 si y pi de s es 1 si y lo primero que hacemos tenemos nuestra fila q que está vacía entonces lo primero que hacer es vamos a agregar el vamos a agregar en colar el s entonces nuestra fila q tiene solamente el s ese es el estado inicial de de nuestro de nuestro algoritmo antes de entrar al y 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 ya entonces el 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 que es lo que hace aquí saca el y no la fila q edit y está vacío porque tiene un elemento que es nuestro nodo s saca el nodo s de q cierto es el nuestro y ahora este for va por todos los nodos adyacentes de s entonces los nodos adyacentes de s son r y w cierto entonces partamos por r este entonces lo primero que hace al r dice si el color es blanco si es blanco pero lo hemos tocado cámbialo a gris que nosotros estamos usando amarillo y luego la distancia a r es la distancia anterior que era la distancia de s más 1 la distancia de s es 0 y esta pasa a ser 1 por lo tanto vamos a borrar aquí borramos todo y esto pasa a ser 1 tenemos colombia ahí si el predecesor de en este caso r es u entonces aquí nos queda que el predecesor de r es s y encolamos r por lo tanto ahora q tiene solamente un elemento porque ese lo quitamos y es r ¿está bien? ese fue el primer adyacente de este for r el segundo w ¿vale? entonces w va a preguntar si es blanco si es blanco le asignaré el color gris y va a hacer toda la operación que está acá entonces la distancia ahora es 1 el color es gris que es nuestro amarillo y el predecesor de w es s y lo encolamos ¿sí? hecho esto hemos recorrido hemos recorrido los dos nodos adyacentes a la fuente ¿sí? ok r y w la siguiente terminado eso que hemos terminado ya toda la lista de esencial nos salimos de aquí entonces el siguiente paso es que al mu que era aquel que esto debiera correr un poquito más atrás porque tengo que estar en la misma altura del foro ahí ahí el mío este ya recorrí todas las listas de adyacencia terminé por lo tanto el mío ahora se pinta de blanco de negro lo voy a pintar de verde para que quede claro porque terminamos ahí excelente entonces ahora siguiente paso vamos a copiar el vamos a pegar siguiente paso es que tenemos que sacar otro nodo de nuestra fila entonces el nodo que vamos a sacar de la fila va a ser R si entonces si ustedes se fijan para que quede claro que estamos trabajando con el nodo R bien el nodo R tiene dos tiene dos adyacentes S y V entonces S vamos aquí entonces aquí el primero supongamos que es S el primero que sale de los adyacentes da lo mismo pero vamos a suponer que S lo primero que pregunta es ¿tiene color blanco? no porque S está en verde que nosotros dijimos que era negro entonces no es blanco ya entonces S ya fue tratado por lo tanto no podemos no podemos entrar al IF aquí y pasamos al siguiente adyacente que no haya sido tratado y el siguiente adyacente es V V perdón entonces V su distancia va a ser 1 ¿sí? su color pasa a ser gris que nosotros lo dibujamos aquí con amarillo ¿cierto? y ¡ah! me equivoqué aquí no era en este perdón era en este entonces el predecesor de V es R la instancia A ¿no debería ser 2 en vez de 1? excelente Benjamín muchas gracias tienes toda la razón yo estaba cometiendo un error gracias Benjamín no saben la alegría que me da porque además quiere decirle que están siguiéndome y eso me da más alegría aún muchas gracias Benjamín 2 entonces tiene razón porque era sumar estábamos con R aquí la distancia R es 1 entonces la distancia A V es 1 más 1 2 gracias Benjamín sí entonces sí queda 2 y Q Q tiene tenía almacenado R y W R ya lo sacamos así que nos queda W y encolamos el último nodo Mew entonces que es V con eso termino todos los adyacentes de R porque era S y V si termino entonces ahora R pasa a tener el color negro que nosotros dijimos que era verde verde esperanza estamos todos listos ya no hay nada más que hacer ¿sí? no, no, no no era aquí siempre me equivoco era aquí aquí ya a ver si sacamos en el siguiente paso debiéramos sacar Q o sea W o W pero pensemos si sacamos W ahí tenemos T y X como adyacentes que no han sido procesados y luego de procesar estos sacamos V que V no tiene ningún nodo que no haya sido procesado por lo tanto no va a hacer nada y lo único que va a pasar es que le cambia el color entonces para hacer esto un poquito menos tedioso un poco más rápido y dinámico voy a marcar inmediatamente este como ya procesado y lo voy a quitar de la fila ¿vale? porque si no es más de lo mismo no agrega nada nuevo a su comprensión del egoímo ¿sí? copiado aquí la operación de Q y Q nos abreja W el predecesor no eso ya está el predecesor de W también nos lo pusimos es S entonces Q solo W que ha vacío por un instante y tenemos que retorlar todos los adyacentes de de W los adyacentes de W son S que ya está procesado T que no está procesado y X ¿sí? entonces T esto cambia a su distancia ahora va a ser 2 ¿sí? su color va a ser gris y lo que estamos con amarillo y y lo vamos a encolar entonces el predecesor el predecesor de T es W ¿cierto? la distancia 2 Q o sea Q ahora va a tener solo a T ¿verdad? pasamos al siguiente nodo y en la distancia nuevamente 2 el color es gris y encolamos X entonces veamos ya X eso es todo lo que tenemos que hacer y lo que pasa siguiente es que W va a ser verde ¿sí? porque ya salimos del for de los adyacentes de W a esta altura ya no sabemos cómo opera esto entonces el de Q nos va a arrojar T vamos a empezar por eso voy a hacer un poco si usted tengo el orden también entonces T tiene tiene 2 tiene 3 no adyacente tiene el nodo W que ya está listo tiene el nodo X que está siendo procesado por tanto no es blanco y el único que tiene posible es el nodo W entonces este nodo su instancia es 3 su color pasa a ser gris que para nuestra representación aquí es amarillo y entonces queda que el predecesor el predecesor de W es T y nuestra fila queda Q ya tenemos al X dentro y ahora tenemos el M ¿sí? seguimos seguimos con el siguiente adyacente de T y no hay más ¿no? T tiene solamente 2 adyacentes el M el X está siendo procesado el M ya fue procesado en este paso por lo tanto nos salimos del for recorrimos todos los adyacentes de T y T pasa a ser Black quien verte con nosotros ¿sí? y seguimos con lo voy a hacer aquí mismo para no extenderme más vamos a hacer el líquido que nos van a entregar el nodo X el nodo X entonces tiene tiene 1 2 3 4 los adyacentes sin embargo solo uno que es que lo está siendo procesado y es el nodo Y entonces este nodo vamos a tener una instancia de 3 el color va a ser gris ¿sí? y el predecesor de Y es X y Q nos queda como VU los siguientes nodos que quedan son nodos que no tienen adyacentes sin procesar por lo tanto vamos a hacer el de Q de MU hacemos el de Q va a salir MU este MU todo está siendo procesado por lo tanto va a pasar a Black lo único que va a ocurrir no va a entrar en el IF luego hecho este de Q nos queda el Y el Y ah el X me faltó pintarlo verde y luego el último que es el de Q es el Y y el Y tiene todo procesado por lo tanto y terminamos en resumidas cuentas tenemos la distancia almacenada en esto y vamos a escribir un poco el el entonces ese es R S R S N Y entonces el predecesor de R es S el predecesor de S es nulo el predecesor de T de T es el predecesor de T ¿cuál era? W ¿verdad? el predecesor de T no lo noté ahí está es W el predecesor de U era T el predecesor de V es R el predecesor de W es S el predecesor de X era W W también y el predecesor de Y era X ahí está esos son los las el arreglo de predecesores y con esto nos permite recorrer entonces entonces si yo quiero llegar de S a X entonces ahí llega perdón entonces tengo que tomar eh tengo que tomar el predecesor que es X y después de X el predecesor es W W ahí está W y el predecesor es S esa ruta tengo que tomar y que la descubrí con este arreglo la distancia también R S E U V V V V V V V V V es 2 AMU es 3 AB es 2 AW es 1 AX es 2 y AY es 3 esa sola ¿ya? y ahí terminamos de ejecutarse el algodón ¿alguna pregunta? ya los vi que estaban por lo menos suficientemente atentos para darse cuenta de mis errores lo cual les agradezco ¿alguna consulta de la operación de la economía? si nos pregunta entonces lo que toca en este ramo de análisis de algoritmo es el análisis de salud bien veamos ¿qué tenemos que hacer entonces cuando nos enfrentamos a un algoritmo y queremos ver su tiempo de ejecución ¿cierto? ahora el tiempo de ejecución aquí no es función de N aquí no hay N aquí hay B V que es la cardenalidad del conjunto de vértices es decir cuántos nos hay y está E que es la cardenalidad del conjunto de enlaces es decir cuántos enlaces hay entonces la pregunta es lo que tendremos que enfocar es en primero si hay llamadas recursivas que este algoritmo no tiene llamadas recursivas por lo tanto eso es más simple y lo otro es las llamadas de los bucles ¿cierto? y tenemos dos bucles tenemos este for que está aquí ¿cierto? y tenemos este wine que está acá ¿cierto? entonces en análisis el bucle for se hace sobre casi todos los nodos ¿cierto? casi todos los nodos ¿cierto? por lo tanto esta parte de aquí lo voy a poner en azul esta parte de aquí ¿qué tiempo de complejidad tiene? en el chat están diciendo n no no hay n porque aquí no hay ningún n digamos o bien debería ser el número de vértices menos uno porque ese no se cuenta exactamente entonces el número de vértices menos uno ese menos uno el término asintótico como es un término de menor grado lo puedo obviar por lo tanto esto es teta de v ¿cierto? super chases sobre menos uno menos uno por lo tanto zeta muy bien pero luego tenemos el bucle guay ¿cierto? el profesor se le desconectó no se escucha nada ¿no? ¿se le desconectó un parque le desconectó Gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, retomamos dónde está, y voy a compartir la pantalla aquí. Tengo que unirme de nuevo a la reunión. tengo un segundito me estoy uniendo con el tablet para retomar la aplicación queda muy poco ya estoy compartir pantalla ya estamos aquí y el siguiente que decía es el que recorre la fila ¿cierto? pero fíjense que la fila cada nodo es encolado y desencolado una vez no vuelve a entrar por lo tanto esto lo que estamos haciendo aquí es si vamos a la lista de adyacencia estamos recorriendo por nodo a partir de un nodo cualquiera en realidad pero estamos recorriendo la lista de adyacencia de ese nodo ¿cierto? por lo tanto el while tiene un tiempo de ejecución que es igual a esto de acá que es el theta de B más C ¿lo ven? por lo tanto esta parte de aquí en azul tiene una complejidad de que es el theta B más C ¿lo ven bien? por lo tanto por lo tanto lo que hay tiene una complejidad B más C tenemos entonces dos bloques que tienen un tiempo de ejecución theta B y otro tiempo de ejecución secuencialmente es decir son tiempos que se suman B más C asintóticamente esto es el tiempo que el total es B más C ¿cierto? el mayor de ambos y esa es la complejidad del algoritmo de BFS bien preguntas sobre esto sobre el análisis sobre el algoritmo yo creo que en realidad decimos bastante paso a paso de análisis también bien si no hay preguntas voy a parar la la grabación aquí y nos vemos el viernes sí pregunta te quería hacer una consulta es que si vas a poder subir las clases anteriores y otra cosa que y y